En general hay mayor ausentismo por enfermedad. No hay una causa única y tampoco se expresa de forma clara, sino que son malestares, irritaciones en la piel, dolores de cabeza. Y eso tiene que ver con la sustancia que puede estar presente en el edificio y obviamente con el clima laboral, con tu situación de contacto de trabajo. Y en general lo peor que tienen los viejos edificios es cuando tienen la calefacción y la ventilación centralizada. Porque la verdad es que como hay reducción de gastos, los mantenimientos de esos equipos no se hacen como se deberían hacer y particularmente los filtros que deberían cambiarse con determinada frecuencia no se hacen. A eso agregarle que no siempre se cambian los elementos de iluminación, y entonces a veces tenés la luz adecuada, pero si se quema una lámpara no te la repone. Entonces ya tu vista empieza a afectarse. Es decir, son un conjunto de cosas que si uno las mira individualmente pareciera que no entraña ningún peligro. Pero cuando todas actúan al mismo tiempo, la salud empieza a mermarse. El asbesto fue prohibido en Argentina entre el 2001 y el 2002. Se prohibió su uso, pero no hubo planes de retiro. Es decir, lo prohibimos y creemos que mágicamente va a desaparecer. Y es así que lo tenemos todavía en muchos edificios públicos, en muchas viviendas. En los edificios públicos nosotros hemos encontrado en las viejas calderas toda la cañería cubierta con asbesto. Encontramos todas las semanas, cada vez que hacemos alguna revisión, encontramos. Y quizás la más característica de esta ha sido el Centro Nacional de la Música, donde en el subsuelo había una instalación muy vieja de calefacción. La caldera había sido cambiada, pero la caldera vieja había quedado ahí. Y estaba recubierta de amianto y para algunos casualmente, para nosotros no casualmente, los dos calderistas que eran padre e hijo, fallecieron. En Europa calculaban hace cinco años que hasta el 2029 se iban a morir 500.000 europeos por contaminación por amianto. Ese sector de Europa tiene 400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 40 millones de habitantes, pero con la misma característica constructiva que tienen ellos. Usamos el amianto tanto como ellos. Es decir, si nosotros hacemos una transpoblación mecánica, eso te da que 50.000 argentinos van a perder la vida. Culpa de amianto, sin saber que es culpa de amianto. Porque en nuestro país existe un sistema de salud que se parece mucho al negocio de la enfermedad y no a un sistema de salud. Donde no hay prevención y lo que hay es diagnóstico y tratamiento. Y nunca se investiga por qué te enfermaste o qué te enfermó. Y eso pasa en la vida diaria, en la salud pública, y también por supuesto pasa en el mundo laboral. A nivel mundial la OIT dice que solo el 14% de las muertes vinculadas al trabajo son por accidentes de trabajo. El 86% tiene que ver con enfermedades de origen laboral. Por eso plantea que 2.340.000 trabajadores pierden la vida por año. En nuestro país, nosotros hicimos los cálculos extrapolando esa cifra y nos dan una cantidad mayor a 7.000 trabajadores. De eso, ¿cuántos cervejistas hay en el sistema formal por accidente de trabajo? Se fallecen todos los años unos 700 trabajadores. Las denuncias por enfermedad de origen laboral no superan el 3%. Claramente, nuestro sistema oculta lo que pasa con la enfermedad. Es como un iceberg, donde te permiten ver la parte de arriba, que son los accidentes, y lo más enorme, que está abajo, no te lo permiten ver.